Sabéis que soy especialista en bajar a esta sala en noches complicadas y lo que quiero decir es que aquí está un gran partido, un gran partido que sabe estar a las duras y a las maduras. Soy una persona que no eludo de las responsabilidades, el resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre, es verdad, que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y felicitar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. He tenido oportunidad de hacerlo por teléfono. Siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido, clave en la historia reciente de España y espero que, visto el resultado de esta noche electoral, pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesitar a los independentistas.